Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañero del control principal de Hable como habla Televisión Digital. Y aquí esto no es nuevo. Desde la administración de Don Tito Afura, nosotros venimos a informar sobre este sovacabón que se hizo en este centro educativo. Este es un kinder que es administrado por la Iglesia Católica. Ahí se cayó un árbol hace dos años y medio. No le pararon bola. Ahora, hace dos años, en tormenta ya del 2021, también venimos acá porque comenzó un sovacabón en el puente y tampoco le pararon bola. Ayer los bomberos vinieron acá porque la gente de acá del barrio, de acá donde está en este momento, por allá, es el barrio de Guadalupe, Morazán, perdón, y acá a la izquierda es el barrio Morazán. Ya este sovacabón, ya aquí sí es problema porque ya el paso peatonal va a haber. En los meses anteriores, lo único que hicieron acá fue poner unas bases de concreto para que no pasaran los vehículos y solo hubiese paso peatonal. Pero ustedes pueden observar que ya toda la calle prácticamente está completamente averiada. Es completamente afectada toda la orilla, la cabecera izquierda, derecha del puente, sobre esta quebrada, la orejona, aquí en el barrio Guadalupe y el barrio Morazán. Es la frontera entre los dos barrios. Esto para nosotros no es nuevo porque le hemos dado seguimiento, pero las autoridades solo vinieron a poner las bases de cemento y no le dieron seguimiento. Ahora la situación se hace más grave porque ya estas viviendas están prácticamente en el aire. Por ejemplo, esta vivienda que está en este momento mostrándole mi compañero Axel Flores, está completamente en el aire. Y el problema aquí también es que los pobladores, los vecinos, solo lo llaman a uno, vienen los bomberos, pero nadie, ningún vecino reclama. Así es que ellos están conformes con lo que está pasando porque ningún vecino reclama. A esta hora de la mañana ya estuviese tomado todo esto aquí por los vecinos porque prácticamente van a quedar incomunicados en las próximas horas y si sigue lloviendo. Esta situación es de alerta porque el socavón ya prácticamente tiene el aire en las bases del puente, el kinder desde hace dos años y medio. Estas viviendas también y toda la parte adoquilada está completamente afectado en este sector de la capital de la república. Aquí está en Ucigalpa, aquí es la capital hondureña, no van a creer que es en otro lado. También aprovecho porque en la... miren, solo lo único que han puesto ahí, ¿quién va a mirar este rotulito, ven? Miren, ¿quién no va a mirar? Peligro, peligro. No hombre, aquí es de hacer una obra rápida de moverse porque la situación aquí se pone más difícil. También aprovecho porque en las últimas horas, mucha atención, en las últimas horas la policía de investigación, la dirección policial de investigaciones, ha capturado a un militar activo, miembro del primer batallón de la policía militar del orden público, por supuestos delitos de violación en contra de su propia hijestra de 11 años. Se trata de un miembro de la policía militar del orden público, el primer batallón, identificado como Bayron Ezequiel Figueroa Hernández. Fue capturado en una colonia aquí en la capital de la república, este miembro de la policía militar del orden público...